Y el número 7 del Club Deportivo Tudelano, Rubén Rollo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un número que... ¿Cuál es el motivo de que te guste llevarlo en la espalda? No, no tiene motivo, ¿no? El 7 y el 11 son números que me gustan, son de extremo y este año estaba libre, así que... Que me da igual uno de los dos, así que me quedé con el 7. Por favor, no lo dejen por ahí, que yo me lo quedo. Será el protagonista, así que ya saben que si quieren preguntarle, comentar, lo pueden hacer desde Twitter, arroba Radio Tudela y también a través de RadioTudela.com. Hay oyentes que todavía no se han pasado al Twitter, cosa que recomendamos encarecidamente. De esa manera podremos estar más atentos porque se nos va, a veces no podemos mirar los dos puntos RadioTudela.com y Twitter. Vamos a ver 1.360 seguidores acercándonos a los 1.400 y todos ellos pueden preguntar a Rubén Rollo si te parece bien, si no también va a ser así, así que acepta, por favor. Aceptamos, aceptamos. Vamos para allá. A mí había muy buenas vibraciones acerca de este encuentro, el que se iba a disputar en Teruel, pero hasta que no comienza el espectáculo, el partido, de nada sirve, ¿no? Rollo. Sí, la verdad es que teníamos buenas sensaciones, a ver, más que nada porque el equipo ahora andaba bien, estábamos funcionando bien y así fue, a pesar de que hubo cambios en acción respecto al de Ayrún, que también fue un buen partido, la verdad es que el resultado fue muy bueno y nos hace mirar un poquito más hacia arriba con ilusión. Veíamos el resumen gracias a las imágenes que colgaban de blanco y negro en la página web de RadioTudela y podíamos comprobar que, punto número uno, que se está practicando un fútbol divertido en cuanto al espectador para verlo y punto número dos, que tenemos dos porteros de garantía. En este momento así, impresionante. Sí, la verdad es que nos salvó, tuvo dos mano a mano, tuvo dos acciones muy buenas, que fueron importantes, creo que fueron con 1-0 las dos, si no me equivoco, y sí que eso nos dio vida y luego pues con el 2-0 ya el partido mucho más tranquilo y con el 3-0 al final pudimos matarlos. Eso es el punto que ha dicho de los porteros, la verdad que tenemos dos porteros de garantía, tanto Juan Zapa como Miguel tenemos confiando a los dos y bueno, lo están demostrando. Y el punto que ha dicho de que nos divertimos, yo creo que somos un equipo que no sabemos jugar al patadón, digamos, siempre nos gusta tener la patadón, lo intentamos, hay días que salen y días que no, entonces fútbol muchas veces no se puede ver bien, pero sí que es verdad que el equipo de entrenamiento siempre trabajamos el balón siempre por el suelo y no solemos quitarnos la pelota encima. El primer gol después de que Jordi Martí pasara a Alex, Alex que tiraba puerta y el rechace lo cogía a Azpilicueta y lo metía hasta el fondo de la red. En el minuto 48, tremendo cabezazo de Alex y en el minuto 70, Damián le sirve en bandeja para que Nandi la remate y haga el 3-0. Posteriormente venía el 3-1. Sí, te digo, lo que te comentaba antes, el día de Irún jugaron en medio campo Damián y David, hicimos un gran partido, el otro día jugó Azpilicueta y Reche, quizás dos jugadores más de contención, pero como vemos con llegada, Azpilicueta metió el primero un golazo, por cierto, de una oleada, que fue un golazo, y luego la segunda parte, como te he dicho, después de que Asín salvara el posible empate, es verdad que tuvimos ocasiones con Alex, pero vinieron dos faltas, casi seguidas, que metió Alex y Nandi, mucho más tranquilos, ya el partido lo dormimos un poquito más y una pena que al final nos metís en ese gol, pero bueno, si te han de meter goles al final de los partidos, que sea un día como el otro día que no pasaba nada, a no días como el sextado Zaragoza, que sí que nos costaron puntos. En este momento, cuando estás recordando esas jugadas, un partido puede cambiar completamente, sin hacer mucho, la segunda mitad, en la primera mitad, sobre todo en la última parte, los últimos 20 minutos, yo creo que el Teruel estuvo muy bien, creó ocasiones, y dos de ellas fueron las que pudieron ponerles a ellos por delante, pero el fútbol es lo que tiene, si no meter los goles, de poco sirve. Sí, bajo mi punto de vista, el Teruel, creo que esas dos ocasiones, más que por acierto suyo, fueron más errores nuestros, así como las jugadas que tuvo Alex fueron creadas, jugadas nuestras, ellos tuvieron más por fallos, y bueno, como has dicho, Miguel estuvo ahí para parar, y a ver si los porteros también dan puntos, y esta vez así ha sido. Palabras de Rubén Rollo, jugador del Club Deportivo Turano, a quien ustedes le pueden preguntar, ya vienen las preguntas, pero antes de dar paso a los oyentes, lo que tenemos que meternos es en el siguiente encuentro, primera vuelta ya finalizada, primer partido de la segunda es este, el que nos hemos encontrado, en la primera vuelta quedamos empate a cero, y ahora nos vienen dos equipos que los dos fueron victoria, lo que pasa que lo ves desde una perspectiva y dices, es que se le ganó a Leibar en el Ciudad de Tudela, y es que en Noja hicimos el primer triunfo fuera de casa, ¿no? Sí, a ver, son dos partidos difíciles, es verdad que a priori el Noja puede ser más factible que el llevar en su casa, a pesar de que el otro día pegué contra Zaragoza, pero en otro partido a partido, como decimos siempre, primero el objetivo es buscar esos 44 o 45 puntos que nos salven, pero bueno, todos somos optimistas y todos queremos más, una vez que ojalá llegue ese día de conseguir esa puntuación, intentar mirar más arriba y, ¿por qué no?, pues buscar otros puestos más privilegiados. Se habla de que este probablemente sea el último encuentro que se juegue el mediodía. Pues eso yo no te lo puedo decir, no sé, no tengo ni idea, sé que es por tema de luz, porque jugamos por las mañanas por el tema de la luz, cada tarde, pues bueno, oscurece antes y no se ve bien el balón ni el campo, y es verdad que jugamos a las mañanas por eso, entonces no sé decirte si van a cambiar horario a sábado o domingo, no tengo ni idea. Son la información que nos llega. Los oyentes pueden preguntar a través de, o bien un hashtag que se llama Fútbol Navarro, o si no, a través de Twitter, arroba Radio Tudela, lo pueden hacer de las dos maneras. Antes de irnos a esas preguntas y de preguntarte por el pronóstico del Tudelano en hoja de este próximo domingo, nos encontramos también con un punto que me apetecía destacar, que hoy Rafael Martín, nuestro Maldini particular, los oyentes ya saben que lo conocen, no va a poder estar con nosotros porque está fónico. No sé qué le ha hecho la mujer, pero está fónico el pobre. Así que te libras de los retos informativos, ¿eh, Rubén? Lo siento por el programa de obra si no me pilla. Bueno, pues nos vamos, lo que no te libra son las preguntas de los oyentes. Vamos para allá. Ollente incisivo que pregunta dos veces, dice Rubén, ¿cómo te encuentras en el Tudelano? ¿Cómo ves al equipo y dónde lo ves al final? Y dice, por favor, di la verdad que no nos escuchan. Bueno, pues a ver, aquí estoy muy a gusto, estoy en casa, estoy en el equipo que juega en categorías inferiores y la verdad que estoy muy a gusto. He estado jugando en los ejercicios, sí que es verdad que en todos los días estás cómodo, pero cuando estás en casa pues mucho más a gusto porque estás en tu vida cotidiana, con tu familia y sí que es verdad que eso luego en el campo se nota porque estás contento y cuando estás contento eso en el campo se nota. ¿Dónde veo al equipo? Pues bueno, como he dicho antes, todo el mundo tiene que tener en la cabeza que aunque seamos repetitivos, que el objetivo es mantenerse, pero como te he dicho, yo soy optimista, me gusta siempre ir a por más y una vez que llegue el día que consigamos esos puntos, que ojalá sea pronto, sí que me iré hacia arriba. Ahora mismo estamos en la posición séptima, que ahora mismo nos daría Copa del Rey porque la Leti B no la puede jugar. Correcto. Así que ¿por qué no? ¿Por qué no soñar con eso? El playoff es muy muy difícil, eso la gente lo tiene que entender, pero la Copa del Rey, pues bueno, de momento estamos ahí y partido a partido intentaremos no bajar. ¿Entran los siete primeros, has comentado? No, entran los siete primeros, pero como la Leti B no la puede jugar porque bueno, pues tiene el primer equipo, la jugaría el séptimo en este caso, que somos nosotros. Bueno, pues es un muy buen objetivo, claro que sí. En respecto a la pregunta de cómo ves al equipo, pues supongo que muy bien, ¿no? Sí, ve al equipo bien, pues como te puedo comentar, el partido de Irún, lo que te digo, jugaron jugadores distintos al día exterior, por ejemplo en medio campo, pues tenemos una plantilla muy completa, ¿no? Tenemos jugadores más creativos, tenemos jugadores más de contención, y jugadores uno u otro, el equipo da tal nivel y los entrenamientos se notan, que como vemos las alineaciones pueden variar de un día a otro, porque hay mucha competencia en el equipo, yo veo una plantilla muy completa y preparada para más. ¿Te apetece poner notas en estos momentos al equipo, qué puntos le das del 1 al 10 y a ti personalmente? Bueno, pues el equipo, a ver, las expectativas de principio de temporada yo creo que están más que superadas, yo creo que el equipo está ahora mismo en 2-7, 8, rotando un notable. Siempre se puede pedir más, no vamos a poner un solo saliente, pero sí que un notable está bien. Y personalmente, pues bueno, se puede mejorar, los números que tengo respecto a goles son pobres, es verdad que no soy un jugador que la característica sea goleador, llevo cero goles, pero bueno, de momento estoy a gusto y sí que es verdad que puedo mejorar en ese aspecto y me puedo poner, por ser bueno conmigo mismo, pues sí. Muy bien, bueno, pues no está mal, ¿a dónde queda, eh? Una de las preguntas, cuando damos puntuaciones, siempre se habla que si la persona cuando se valora da menos de un 8, es que tiene cosas que hacer. Así que está muy bien que te pongas faenas, ¿eh? Sí, yo me siento así, yo creo que estos dos últimos partidos, por ejemplo, he estado en buen nivel, pero es verdad que al final de la primera vuelta, esos partidos que no jugué o un poquito anterior, no di el nivel, siempre sales quemado contigo mismo de decir, puedo hacer más, y en eso estamos, entrenando día a día, y ya te digo, estos dos últimos partidos sí que he salido con buenas sensaciones y hay que seguir así, no bajar el pistón para seguir jugando. Domingo por la mañana, posiblemente último encuentro que nos encontremos al mediodía, así que aprovechen para ir a animar al equipo el viernes, repartiremos dos entradas para ir a ver este partido, así que estén atentos, será el viernes. Un pronóstico, ¿y quién mete los goles? Pues voy a decir 2-0, y goles de Jordi, y si juego ya, a ver si me estoy, me meto un gol ya. No sería malo, los oyentes lo agradecerían y mucho que te están escuchando por aquí. Rubén, un 7 es aprobado, dice por aquí, yo creo que lo tienes que conocer, se llama Javier Tudela. El oyente que pregunta tanto, ¿eh? Hombre, pues sí, si veo la foto y eso sé quién es por el nombre, no sabría decirte. Bueno, pues si no te saludará. Algo más que decir a los aficionados, que estés sintiendo que te apetezca compartir con ellos, todos los martes ya saben que tienen la selección del Club Deportio Tudelano, y a verlos ahí, así que si te apetece decirles algo, es tu momento. Sí, agradecer sobre todo el otro día que fueron a Teruel, vimos bastante gente de Tudela que se anima al equipo y que eso nos gusta, que se animen y que ven el campo, cuando juegas incluso fuera, ven el campo lleno de gente de Tudela, siempre es una satisfacción, así que que sigan viendo al Tudela y que sigan disfrutando. ¿Qué decir de la peña de blanco y negro, eh? Sí, que se mueven mucho y nosotros lo agradecemos, es verdad que siempre no saben lo que proponen, es una pena, porque sé que, por ejemplo, todavía no pudieron conseguir autobús, todavía tampoco han conseguido, pero siempre están encima nuestra, pues en Navidad, por ejemplo, no les digo unos detalles, nosotros la verdad que se lo agradecemos, porque está muy pendiente nuestro y eso es bueno también. Pues sí, pues sí, esto es... Y además a ellos les encanta también que les den muestras de cariño, ¿eh? Es lo que piden, ¿eh? Al final las personas están muy bien que digáis estas cosas. Rubén, gracias por estar con nosotros y vamos a ver si se consigue ese 2-0 que pronostica Rubén Rollo con un gol de Jordi Martí y otro tuyo. Por cierto, cuando se sustituyó a Jordi, ¿es por algún motivo de que tenía amarilla o táctica? Sí, más que nada por eso. Pues era amarilla, estaba pues un poco revolucionado, ya vimos que hizo un par de manos, tal, y bueno, decidió con el partido más o menos encarrilado, decidió quitarlo más que nada por previsión a la segunda. Muy bien. Gracias Rubén, suerte. A vosotros, gracias.